¿El mejor equipo de la NBA es...? Bueno, es una pregunta compleja. Un interrogante en el que deberíamos incluir muchísimos aspectos. Aunque, sin lugar a dudas, la respuesta no saldrá de estas dos opciones. Los Ángeles Lakers o Boston Celtics. Quieran o no, esas son las organizaciones más determinantes en la historia de la liga. Pero, ¿y qué hay del resto? Ahí es cuando el debate se complica aún más. Y por lo tanto se vuelve más interesante. Entre argumentos, pasiones, logros, años y mucho, mucho talento. En este canal nos disponemos a descubrir cuál es el siguiente conjunto de la lista. ¿Cuál es la tercera franquicia más grande de la NBA? Espero que les guste esta idea porque tenía muchas ganas de hacerla. Y creo que es un gran contenido. Voy a ser muy simple. Estamos acá para descubrir, a través de argumentos, cuál es el tercer grande de la NBA. ¿Cuál es ese equipo que está por detrás de Boston Celtics y de Los Ángeles Lakers? Y que integra el podio histórico de la mejor competencia deportiva del mundo. Ustedes tendrán sus candidatos, obviamente, por pasión, por cuestiones más racionales. Pero me tomé el atrevimiento de, antes de arrancar este análisis, elegir a los tres aspirantes. Y básicamente lo hice porque creo que son los que mejor se adaptan a los cuatro puntos que vamos a tratar para definir al ganador. Quisiera mencionar equipos que creo que son parte de la historia grande de la NBA, pero se quedaron fuera. Como Philadelphia 76ers, por sus referentes, por sus campeonatos y por su público. New York Knicks, un conjunto que está desde siempre, que es un símbolo de la liga. Y que, además, ha transitado casi toda la historia, siendo la franquicia más cara. Y tanto Miami Heat como Detroit Pistons por sus títulos y sus equipos históricos. Como dije, forman parte de la historia grande de la NBA todos ellos, pero creo que no les alcanza para entrar al debate al que sí han ingresado los candidatos. Tranquilos, ya les voy a decir cuáles son. Aunque, seguramente muchos ya los hayan sacado. ¿Cómo vamos a definir al ganador? Lo decía, a través de cuatro puntos. Que son los siguientes. Rendimiento histórico. Acaba lo típico y lo no tan típico. Hablaremos de los títulos de cada franquicia, pero también de cómo lo han hecho a lo largo de los años. Veremos si su impacto ocurrió en un lapso específico o tuvieron importancia a lo largo de todo su paso por la NBA. Si fueron competitivos desde siempre o si aprovecharon sus años dorados al máximo. Un poco de historia, de vitrinas y de números. Etapa de gloria o dinastía. Simple. Esos años gloriosos en donde pudieron consolidar su historia en la NBA. Cuán importantes fueron durante ese tramo. Cuántos títulos ganaron. Contra quiénes se enfrentaron. Cuál fue el nivel de dominio durante esta etapa. Un análisis detallado de eso que quizás los volvió un candidato a ser el tercer mejor equipo de la NBA. Trascendencia en el juego. Va de la mano con la etapa de gloria. ¿Cambiaron la forma en la que se juega el básquet en la NBA? ¿Trascendieron su época desde lo deportivo? ¿Tuvieron algún representante que impactó de manera invaluable en la escena del deporte? Desde el equipo hasta las individualidades. Una valoración de lo que significaron para la evolución del juego. Marca, valor o imagen. ¿Cuál es el valor real de la franquicia? ¿Ha trascendido a la NBA? ¿La conoce alguien que ni siquiera sabe de básquet? ¿Es una marca mundial per se? Acá trataremos de explicar en qué lugar se encuentra cada franquicia en términos de valor de mercado, de marketing, de conocimiento público y de registros. Incluye a sus leyendas, claro. Bueno, los candidatos. Como dije, serán tres y son los que yo considero que se adaptan mejor, que tienen más argumentos para atravesar estos cuatro puntos. Y a mi gusto son los más importantes para definir al tercer grande de la NBA. Y son Golden State Warriors, San Antonio Spurs y Chicago Bulls. De ellos tres saldrá el ganador. Y ojo, porque todos tienen un impacto diferente en los distintos puntos. Ya sea mayor o menor, pero diferente. Puede que algunos sean dominantes en algún argumento y flaqueen en otro. Así que eso será determinante para definir si están a la altura de lo que pretendemos. El primer candidato que analizaremos es nada más y nada menos que Chicago Bulls. La franquicia por la que tal vez muchos de ustedes son fanáticos de la NBA. Lo primero que debemos mencionar es que los años de dominio de Chicago Bulls están más marcados que cualquier otra franquicia. Se corresponden básicamente a la década del 90. En ese tramo, el equipo consiguió seis campeonatos de diez posibles, repartidos en dos three-peats. Fue allí cuando completaron, obviamente, seis de sus ocho mejores temporadas en cuanto a porcentaje de victorias en regular season. Entre ellas, aquella de 1996, que hasta la llegada de los Warriors se establecía como la de mejor rendimiento en toda la historia. 72 victorias y apenas 10 derrotas. Claro, los Bulls lograron algo que Golden State no. Cerrarla con un título. Esos años de dominio son únicamente comparables a lo hecho por Boston Celtics en la década del 60. Los 90 fueron territorio de Chicago y la separación de sus dos tricampeonatos solamente se explica por el primer retiro de Michael Jordan. Pero estamos hablando del rendimiento histórico y esta es solamente una parte de la vida de los Bulls en la NBA. La imagen completa nos cuenta otra cosa y es que durante 57 temporadas, Chicago solamente ha tenido un porcentaje de victoria positivo en 31 de ellas. En 22 campañas ni siquiera entró a los playoffs y en 18 de las que sí avanzó a la ronda de eliminación fue derrotado en la primera etapa. No es solo que las seis apariciones en finales pertenezcan a la década del 90. Estuvieron otras cinco oportunidades en finales de conferencia y dos de ellas también son de la época de MJ. Podríamos decir que los únicos dos focos de competitividad a un alto nivel por fuera de ese lapso ocurrieron entre 1973 y 1975 cuando todavía jugaban en la conferencia oeste y accedieron a dos finales de conferencia y entre 2010 y 2013. Un proyecto que prometía muchísimo pero que se quebró de manera abrupta tras las lesiones de Derrick Rose. El porcentaje de triunfos general desde que se unieron a la NBA es de 51% pero como hemos visto está basado casi únicamente en una década. Antes y después de los 90 Chicago estuvo lejos de ser relevante y eso puede jugarle bastante en contra a la hora de pensarlos como el tercer grande. Bueno, aquí vale repetir algo de lo que dijimos hace unos instantes. Lo hecho por los Bulls a través de su dinastía es solamente comparable a los Celtics de Bill Russell. Seis campeonatos en una década. Seis finales, cero derrotas. 100% de efectividad y sin llegar a un Game 7 en ninguna de esas series por el título. Entre 1991 y 1998 Chicago ganó casi el 75% de los partidos de regular season que disputó. Y las dos campañas con peor registro fueron obviamente aquellas que ocurrieron durante la ausencia de Jordan. De hecho, a lo largo de ese tramo solamente perdieron dos series de playoff y únicamente una de ellas fue con MJ en cancha. La de 1995 frente a Orlando Magic luego de su paso por el béisbol. Nivel de dominio. En esa etapa barrieron a sus rivales de post-temporada en 10 oportunidades y con Mike como líder solamente alcanzaron el juego 7 en dos eliminatorias. Sacando la derrota ante el Magic todos los demás fueron despachados en seis encuentros o menos. ¿Y qué hay del valor de sus contrincantes? Bueno, los números indican que en las seis finales que jugaron el rival de la conferencia oeste había ganado al menos 57 partidos en temporada regular. Cuatro de ellos estuvieron por encima de los 60 triunfos. En dos oportunidades se cruzaron con la franquicia del MVP de ese año. Y si hablamos de nombres tuvieron que chocar contra Magic Johnson, Clyde Drexler, Charles Barkley, Gary Payton, John Kemp y la dupla Carmelone-John Stockton. Recuerden, esto es solo si hablamos de las finales pero también deberíamos mencionar a los Pistons de Isaiah Thomas, a los Knicks de Pat Ewing, al Magic de Shaquille O'Neal y Penny Hardaway y a los Pacers de Reggie Miller entre otros. La idea de que los Bulls no tuvieron competencia es una de las mayores confusiones que se dan a la hora de hablar de esa época. Enfrentaron a rivales durísimos, simplemente eran mejores que el resto, que es básicamente de lo que se trata ser una dinastía. Y creo que en este punto del análisis sacan una diferencia con el resto de los candidatos. Acá entramos en un debate muy subjetivo. ¿Fueron aquellos Bulls revolucionarios desde lo deportivo? En lo personal diría que la respuesta es sí. Más allá de cuestiones tácticas como el emblemático triángulo ofensivo de Tex Winter y Phil Jackson, la clave está en entender que fueron los encargados de demostrar que se podía ganar con un perimetral como punto referencial del ataque y sin la presencia de un interno dominante. Porque sí, a los Lakers del Showtime los lideraba Magic, pero tenían a Karim Abdul-Jabbar. Con Jordan, Chicago dejó en claro que un guardia podía ser la gran referencia de un equipo campeón, de un equipo dominante, algo que parecía imposible. Eso abrió el panorama para la nueva era en la que los perimetrales y los aleros se adelantaron a los internos en importancia. No podría explicarse el impacto de Reggie Miller, Kobe Bryant, Dwayne Wade e incluso Stephen Curry sin ese cambio de paradigma que provocó MJ. Y podría decirse que Scottie Pippen también ha sentado un precedente por aquellos aleros capaces de generar para el resto y ser el cerebro del roster. Su influencia en el futuro es realmente innegable cuando vemos a jugadores como LeBron James que han potenciado todo lo que él hizo. Cualquiera conoce el logo de esta franquicia, incluso los que no saben absolutamente nada de la NBA. Todo el mundo sabe quién es Michael Jordan y claramente eso ha hecho que Chicago Bulls en cierto punto trascendiera cualquier tipo de frontera deportiva o comercial para consolidarse como una marca mundial. Jordan globalizó a la NBA y eso es imposible de comparar. Nadie más lo ha hecho a ese nivel y el panorama actual no sería el mismo sin su irrupción como celebridad mundial. Es que no solo le dio valor a su franquicia sino a la liga entera. ¿Cuál es el problema de esto? Que podríamos decir que es más fácil defender este argumento hablando de él que de la organización. Por fuera de MJ los Bulls no han hecho mucho para consolidarse en la cima de este apartado. No han aprovechado de la mejor manera la ventaja de estar en un mercado grande de los Estados Unidos y todas las referencias mediáticas se las deben al 23. Sin embargo, el impacto que tuvo ha sido tan tan fuerte que Chicago todavía disfruta de eso. Actualmente los Bulls son la cuarta franquicia más cara de la NBA con un valor de mercado de 4 mil millones de dólares. Nada mal para un equipo que antes de la llegada de Mike valía apenas 18,7 millones. Ahora es el turno de una franquicia que ha sido tope de gama durante casi dos décadas consecutivas. Que ha disfrutado de la presencia internacional como ninguna otra y que conquistó el trono de la liga a su manera. Sí, me refiero a San Antonio Spurs. ¿Tendrá lo suficiente como para establecerse en el podio histórico de la NBA? De los tres candidatos, San Antonio Spurs es el que menos temporadas ha disputado en la NBA. Desde su llegada tras la fusión con la NBA han sido un total de 47. Sin embargo, eso no le impide ser el que mejores argumentos tiene para ganar este debate en particular. El gran valor de los Spurs, sobre todo a partir del arribo de Greg Popovich y Tim Duncan, ha sido competir casi sin interrupciones. Pero vayamos a lo general. San Antonio posee el mejor porcentaje de victorias en temporada regular en la historia de la liga, con un total de 2.283 triunfos sobre 3.785 partidos jugados que arroja un 60,3%. Sí, supera a Boston Celtics y a Los Ángeles Lakers. Lo curioso es que ninguna de sus temporadas está entre las 10 mejores en cuanto a porcentaje de victoria, tal y como sucede con Chicago Bulls y Golden State Warriors. Ese es el ejemplo perfecto de su consistencia a lo largo del tiempo. En un 15% de sus temporadas alcanzaron o superaron los 60 triunfos. En un 27% ganaron 58 o más. En un 42% igualaron o rebasaron la barrera de los 55. Y escuchen esto, en un 61% acumularon al menos 50 victorias. La franquicia cuenta con 17 campañas por encima del 70% de victorias y apenas 10 por debajo del 50%. Es decir que en apenas un 20% de su tiempo en la NBA tuvieron un desempeño negativo. Pero ojo porque de esos 10 cursos en apenas 8 quedaron fuera de los playoff. Por lo tanto podemos afirmar que los Spurs disputaron la postemporada durante el 87% de su estadía en la liga. Es una verdadera locura. Sobre todo porque eso también se complementa con el hecho de que son los dueños del récord de más clasificaciones consecutivas a los playoff con 22 entre 1998 y 2019. Una muestra sin precedentes de regularidad en una competencia en la que ese nivel de solidez no suele ser la norma. Y hay más. Como sabrán son 5 campeonatos que han conseguido en este lapso. En 14 oportunidades alcanzaron como mínimo las finales de conferencia y solamente perdieron unas finales de la NBA. En este punto existe un debate muy fuerte que puede ir para cualquiera de los dos extremos. Podríamos decir que la dinastía de los Spurs no fue lo suficientemente dominante como la de los Bulls o la de los Warriors porque jamás pudo consolidar años consecutivos de éxito absoluto y sus consagraciones están dispersas en un lapso de 15 años o bien podemos tomar esto como una fortaleza y mencionar que es la dinastía más extensa y prolongada que ha visto la NBA. Quizás ambas cosas sean ciertas pero vayamos a los datos. Entre 1999 y 2014 San Antonio ganó todos sus títulos 5 en total de 16 posibles lo que nos dice que fueron campeones en casi un tercio de esas campañas y en el 40% de los casos alcanzaron las finales en más de la mitad estuvieron entre los cuatro conjuntos que pisaron las finales de conferencia y si nos basamos en lo hecho en temporada regular los números son incluso más asombrosos finalizaron todas esas campañas con un porcentaje de victorias superior al 60% este nivel de dominio se refleja en datos específicos como el ascenso de Greg Popovich hacia la cima de los entrenadores con más triunfos en la historia de la NBA o la consolidación del Big Three conformado por Tim Duncan Manu Shinobili y Tony Parker como el más ganador en la historia de la temporada regular Duncan fue sin dudas la gran figura de ese tramo sin él no se explicaría el dominio de los Spurs All-Star en 13 de esos 16 cursos All-NBA First Team en 9 y All-Defensive First Team en 8 MVP de la Regular Season en 2 ocasiones Finals MVP en 3 oportunidades y estadísticas para enumerar durante horas sin embargo el impacto de los Spurs no se ha focalizado exclusivamente en un jugador como el caso de los Bulls sino que ha sido colaborativo fueron 3 los deportistas que ganaron un Finals MVP en ese tramo Duncan Parker y Cabo Leonard y tranquilamente podrían haber sido 4 porque Shinobili estuvo muy cerca de conseguirlo en 2005 lograron establecer constantemente al equipo por encima de las individualidades lo que les dio una dimensión diferente sus rivales en las finales fueron los Knicks de Jeff Van Gundy que venían de ser octavos en temporada regular los Nets de Jason Kidd los Bad Boys 2.0 de Detroit los Cavaliers del joven LeBron James y el Miami Heat liderado por el Rey y por su Big Three en la gran mayoría de las situaciones los Spurs eran ampliamente favoritos a ganar el título en esos enfrentamientos ninguno de los rivales a los que derrotó en las finales había superado el 66% de victorias en regular season el único que sí lo hizo fue justamente el que lo venció Miami en 2013 con un porcentaje de triunfo del 80% esa fue la única oportunidad en la que tuvieron que disputarse el campeonato con un oponente que estuviera por encima de las 60 victorias en temporada regular sin embargo más allá de ese dato también debemos analizar el contexto de su conferencia y San Antonio debió sobreponerse a un nivel de competitividad altísimo uno que componían los Lakers de Kobe Bryant y Shaquille O'Neal o luego de Kobe y Pau Gasol los Mavericks de Dirk Nowitzki los Sons de Steve Nash el Thunder de Kevin Durant Russell Westbrook y James Harden los Rockets de Harden los Grizzlies del Grit and Grind e incluso los Clippers de Chris Paul Blake Griffin y Diandre Jordan San Antonio no revolucionó el juego per se como lo han hecho otros equipos disruptores pero sería totalmente absurdo afirmar que su presencia no es trascendental para entender el desarrollo de este deporte podríamos ir desde los detalles que terminan siendo fundamentales como que fueron los Spurs de Popovich los que pusieron de moda el triple desde las esquinas un arma vital para cualquier ataque eficiente en la actualidad hasta lo macro entendiendo que vamos a encontrar al menos un integrante del staff técnico de todas las franquicias de la NBA que tuvieron como mentor a Pop o que al menos se relacionaron con la metodología de trabajo de la franquicia ese es impacto suficiente como para decir que trascendieron el juego luego podemos discutir si The Beautiful Game aquel que les vio el título en 2014 fue un estilo revolucionario o simplemente tomó la aposta de lo hecho por los Celtics de Bird en 1986 pero no hay dudas de que el presente y el futuro están marcados por lo que han hecho los Spurs en esos 15 años de dominio y solidez a diferencia de Warriors y Bulls los Spurs no cuentan con el respaldo de un mercado grande más allá de estar en Texas no poseen el mismo impacto que Houston un ejemplo rápido el éxito de San Antonio ha sido inmensamente superior al de los Rockets sobre todo desde el 2000 en adelante aún así estos están novenos en valor de mercado actual y nuestros protagonistas ocupan el puesto 20 la diferencia con Chicago o Golden State es incluso mayor a pesar de eso la organización se las ha arreglado para establecer su marca y ganar prestigio la presencia de figuras como Duncan y Popovich de perfil bajo pero respetadísimas por la NBA ha sido muy importante el trabajo serio y en base a planes a largo plazo de la franquicia se ha transformado en un modelo a seguir por los equipos que quieren ser exitosos sin embargo en donde más han explotado su valor e imagen es en la globalización de la liga nadie ha confiado más en el talento internacional que los Spurs nadie desde Ginobili y Parker hasta el jugador con el rol más reducido San Antonio le ha abierto las puertas de la competencia a los jugadores extranjeros demostrándole al resto de los equipos que se podía ganar con ellos como piezas determinantes en términos generales son el ejemplo perfecto de cómo se puede ganar sin estridencias impacto mediático o un mercado que los respalde veremos si esto cambia en la era Victor Wem Van Yama es el turno del último candidato Golden State Warriors Golden State Warriors es el único de los tres candidatos que ha jugado absolutamente todas las temporadas de la NBA 77 junto a Celtics y Knicks son los únicos que pueden decir esto está en la liga desde su creación cuando esta se llamaba BAA y ellos estaban localizados en Filadelfia sin ir más lejos es el primer campeón en la historia de la competencia el rendimiento histórico de este equipo ha sido fluctuante si nos guiamos por el porcentaje de victorias está bastante por debajo de Spurs e incluso de Bulls es uno de los 15 conjuntos que no supera el 50% en ese apartado ha sufrido 37 campañas por debajo de esa línea casi la mitad de su existencia y en 40 oportunidades no se clasificaron a los playoffs lo que significa que más de la mitad de los cursos estuvieron fuera de la etapa decisiva sin embargo es de los tres candidatos el que mejores resultados ha tenido tanto en regular season como en esa instancia completó al igual que Bulls tres temporadas regulares con al menos un 80% de victorias pero le rompió el récord histórico de más triunfos en una campaña en 2016 cuando alcanzaron un registro de 73.9 no se selló con un título pero esa regular season será la de mejor rendimiento por mucho tiempo más lo mismo sucede en playoff no solo porque es el que acumula más campeonatos con 7 sino porque además ha alcanzado un total de 13 finales más del doble que San Antonio y Chicago y algo muy importante mientras estos dos consiguieron todos sus logros en periodos de 15 años o menos y gracias a sus dinastías los Warriors fueron capaces de festejar en diferentes momentos de la historia si ya veremos que su etapa de dominio ha sido la que más gloria les ha dado pero la realidad nos demuestra que han levantado el trofeo de campeón en 5 décadas diferentes la del 40 la del 50 la del 70 la del 2010 y la del 2020 además jugaron dos finales en los 60 por eso en lo que respecta a la postemporada tienen un mejor porcentaje de victorias que Spurs y Bulls y solo están por debajo de Lakers Celtics y Heat estos últimos con una muestra mucho más pequeña es difícil hablar de la dinastía de los Warriors en tiempo pasado porque esta puede continuar hasta que Stephen Curry se retire y todavía existe la posibilidad de que sigan agrandando sus vitrinas pero vamos a centrarnos en lo que ya ha ocurrido y esto nos indica que desde 2015 hasta 2022 Golden State dominó a la NBA de manera contundente fueron un total de seis finales en ocho temporadas con cuatro títulos obtenidos las dos ocasiones en las que no lograron alcanzar esa instancia se debieron a que ni siquiera entraron a los playoffs en campañas en las que partes fundamentales del plantel como Curry Draymond Green y Klay Thompson estuvieron lesionados por todo el curso o gran parte del mismo en ese tramo Golden State contabilizó seis temporadas con un porcentaje de victorias superior al 60% cuatro por encima del 70 y tres por sobre la barrera del 80 el dominio fue tan pero tan grande que pese a sufrir una regular season en la que apenas ganaron 15 partidos el promedio general de ese lapso sigue siendo del 68% ayuda mucho a haber roto cualquier tipo de marca en aquel mencionado año del 73-9 que insólitamente no les dio un título en los playoffs también arrasaron 93 victorias contra 34 derrotas en 2017 la primera campaña de Kevin Durant con el plantel perdieron apenas un partido en su camino hacia la coronación saldo de 16-1 el mejor en toda la historia de la NBA hay argumentos para decir que ese tal vez haya sido el mejor equipo de todos los tiempos pero ese es otro debate ganaron un back-to-back algo que los Spurs no hicieron pero por las lesiones y Toronto Raptors no pudieron concretar un 3-pit como los Bulls en ese lapso consolidaron a Stephen Curry como uno de los mejores jugadores de siempre ganó dos MVPs uno unánime y un Finals MVP y se consagró como el mejor tirador que se haya visto en una cancha de básquet pero más allá de que luego hablaremos de su impacto en el juego los Warriors comparten una característica con los Spurs la trascendental importancia del colectivo Curry y Durant fueron determinantes sí pero jamás podrían haber ganado sin Draymond Green Klay Thompson Andre Gudala o el propio Steve Kerr ese sistema colaborativo y desinteresado fue el que los llevó a la cima y los mantuvo allí por tanto tiempo en cuanto a sus rivales en la final estuvieron que enfrentarse cuatro veces consecutivas a los Cleveland Cavaliers de LeBron James y compañía en una ocasión a los Raptors de Kawhi Leonard y en su última incursión a los Boston Celtics excepción de este choque contra la franquicia de Jason Tatum que todas las otras oportunidades eran los favoritos sin embargo eso no quita que se hayan cruzado con muy buenos equipos todos estuvieron por encima de las 50 victorias con picos de 57 y 58 sin embargo esa era una época en la que el este fue visiblemente inferior al oeste en cuanto a rendimiento y podría decirse que los rivales más duros los tuvieron en su propia conferencia los ejemplos perfectos son los Spurs de 2017 y los Rockets de 2018 del MVP James Harden sus oponentes en finales de conferencia con 61 y 65 triunfos respectivamente a los Warriors les sucedió algo similar a lo que le ocurrió a Chicago al ser la franquicia dominante del momento siempre corrieron como favoritos y existe una percepción de que se enfrentaron a rivales de mal rendimiento cuando la realidad demuestra otra cosa acá no hay dudas al respecto la dinastía de Golden State Warriors cambió la forma de jugar al básquet modificó el pensamiento de la NBA para abrirle las puertas a una nueva generación por varias razones la más importante la utilización del triple como arma principal de un equipo campeón los Splash Brothers pero principalmente Curry han sido los responsables de la fiebre del triple en la liga sin su presencia no se entendería el contexto actual ni la obligación de los equipos y jugadores por trabajar incansablemente esta herramienta podría argumentarse que desde el juego Steph es el deportista más revolucionario en la historia de la NBA porque no solo reventó cualquier premisa existente sobre el tiro a larga distancia y provocó un cambio en el modo en el que los equipos piensan los partidos sino que además se ha transformado en el abanderado de una nueva era de jóvenes que basan su juego en esa amenaza desde la 2014-2015 hasta la actualidad la NBA ha pasado de registrar un promedio de 22,4 triples por partido a 34,2 no es muy difícil de entender basta con chequear cuál ha sido el equipo y el jugador más exitoso durante esa etapa pero no ha sido solo eso los Warriors también han aportado a esta modificación a la hora de entender las posiciones no fueron los únicos pero sí tuvieron una injerencia importante en ese sentido que el básquet sea tratado como un deporte aposicional se debe a la aparición de un base diferente como Curry y de un interno cooficia de point guard como Draymond Green por ejemplo la utilización del small ball con Green como eje clave es otro de los golpes de impacto de esta franquicia al desarrollo del deporte y podríamos seguir pero creo que ha quedado claro Golden State no fue simplemente un conjunto exitoso sino que convirtió ese éxito en un punto de inflexión para la NBA y para el básquet en general y es por eso que quiero resaltar el valor de Steve Kerr quien fue el arquitecto detrás de todo esto Curry y las figuras dentro de la cancha se quedarán con todo el reconocimiento y está bien que así sea pero el coach fue quien potenció todas las virtudes de sus jugadores apostó a una dupla de tiradores como base de su ofensiva le dio a cada uno un rol que por más disruptivo que fuera encajaba en su sistema y sentó un precedente para el resto de los entrenadores de la liga que luego intentaron copiar su método aunque claro ustedes dirán estás hablando únicamente de la época de la dinastía y es verdad los Warriors también fueron fundamentales en otros momentos de la historia si mencionamos a Steph como alguien revolucionario obligatoriamente debemos retrotraernos a la era de Will Chamberlain si el hombre record también formó parte de la organización y lo hizo durante su prime alcanzando registros que jamás eran igualados Chamberlain fue el responsable de que la NBA modificara varias reglas del juego para evitar que su dominio fuera mayor su impacto en aquellos años en los Warriors fue así de fuerte algunos podrían argumentar también que la etapa del Ram TMC con Don Nelson como director de orquesta fue un pantallazo de lo que se vería 30 años más adelante internos jugando en el perímetro point forwards y un ritmo frenético comandado por Tim Hardaway Mitch Richmond y Chris Malin desde que comenzaron a transitar el camino de la gloria ya por 2015 los Warriors se han convertido en los Bulls de la época han tenido un impacto bestial en el mundo de la NBA de los deportes en general y de los negocios convirtiéndose en una marca global que arrastra una marea de fanáticos y simpatizantes en prácticamente cualquier continente el fenómeno Curry claramente ha potenciado cualquier tipo de crecimiento tanto desde lo que tiene que ver con el alcance como lo estrictamente monetario se traduce en algo muy simple como el valor de la franquicia cuando Steph debutó eran el décimo octavo conjunto de la liga en ese apartado actualmente son el número uno con un valor de 7 mil millones de dólares contra los 6.1 de los Knicks Curry también siguió los pasos de Michael Jordan convirtiéndose en el segundo atleta en la historia de la NBA en tener su propia marca bajo el ala de una firma de indumentaria deportiva como lo es Under Armour se notan las reproducciones de sus highlights en las publicaciones de las cuentas oficiales y en prácticamente todo la marca la imagen de los Warriors y de su mejor jugador es la que predomina en la actualidad incluso bastante por encima de Lakers o Celtics lo veo hasta en mi canal en donde los videos de Curry son brutalmente superiores en visitas que los de cualquier otro tema eso en una era en la que tenemos a nada más y nada menos que LeBron James es mucho decir y ahora podemos definir de una vez por todas quién es el ganador de esta serie que creamos en el canal para descubrir cuál es el tercer grande de la NBA los argumentos de cada franquicia ya están detallados en esos videos así que no hay mucho más para agregar hoy veremos cómo les fue a esos equipos en cada uno de los cuatro puntos que elegimos como los más importantes cómo salieron en relación a sus rivales y de ahí saldrá el vencedor pero antes les voy a pedir que si les gustó este contenido dejen un like y se suscriban al canal para que cada vez seamos más en esta comunidad En cuanto al rendimiento histórico hay dos franquicias que sacan una ventaja enorme en relación a la otra y es que por más que sus años de dominio aumenten su promedio general el éxito de Chicago Bulls se reduce únicamente a una década en específico ganó todo del 91 al 98 y si bien tuvo alguna otra temporada previa y posterior con buenos resultados casi todo lo que se trata de competir tiene la firma de Michael Jordan entonces aquí San Antonio Spurs y Golden State Warriors se separan pero ¿cuál es la que gana en este rubro? si nos enfocamos en la regularidad está claro que los de Texas se impondrán más clasificaciones a los playoffs en menor tiempo mejor porcentaje de victoria en regular season y un impacto sostenido ahora si hablamos de resultados los Warriors mejoran a los Spurs más títulos más finales mejor porcentaje de victorias en playoffs mejores temporadas individuales y todo eso repartido en varias décadas algo que San Antonio no ha podido lograr por esta razón y porque están desde la creación de la NBA me quedo con Golden State pero en este caso es una diferencia pequeña y hasta podría aceptarse que un empate esté bien este es el apartado en el que los Bulls se juegan toda la carne al asador aquí sí que superan a sus rivales sin discusión alguna la dinastía de Chicago dominó durante 8 años con un nivel de impacto únicamente comparable al de los Celtics de los 60 ganó 6 campeonatos en 6 finales jugadas 2 3-peats y solo se perdió 2 definiciones por el simple hecho de que su mejor jugador decidió retirarse prematuramente nada más para agregar la pregunta es qué sucede con las otras dos franquicias San Antonio tiene la ventaja de haber ganado un campeonato más con su dinastía 5 contra 4 de los Warriors pero Golden State lo consiguió en un periodo más corto en 8 temporadas casi que empata lo que hicieron los Spurs en 15 años ambas fueron dominantes pero la diferencia es que la etapa de dominio de los Tejanos se extendió demasiado y en el medio tuvieron 2 eliminaciones en primera ronda y 3 en semifinales de conferencia mientras que los de la Bahía llegaron a 5 finales consecutivas también lo decretaría como un empate Chicago ha tenido una gran injerencia en el juego sobre todo desde el lado de Phil Jackson y Michael Jordan como ejemplos y referentes San Antonio Spurs ha hecho lo propio con Greg Popovich como el líder que influenció a las nuevas generaciones de entrenadores y asistentes pero la realidad es que los Warriors son de estas 3 la organización de mayor trascendencia en el básquet el caso más claro es el de Stephen Curry y la revolución del triple potenciada por Klay Thompson Draymond Green Steve Carey un sistema que intentó ser copiado por el resto de la NBA el básquet actual no se entiende sin tener en cuenta el éxito de Golden State o la figura de Curry quien podría ser considerado el jugador más revolucionario de todos los tiempos con eso alcanza para superar al resto pero también deberíamos tener en cuenta el impacto de Will Chamberlain en su era en relación a las reglas en definitiva los Warriors son ampliamente favoritos en este apartado con Bulls y Spurs en segundo y tercer orden respectivamente al igual que en el rubro de rendimiento histórico acá hay dos equipos que se debaten el primer puesto y otro que está bastante lejos de ellos en términos de marca valor o imagen San Antonio Spurs no tiene nada que hacer ante Chicago Bulls o Golden State Warriors corre con una desventaja enorme que es el mercado en el que se encuentra pero hay un abismo entre el valor de su marca la trascendencia de su imagen y lo conseguido por estas dos franquicias los de la bahía son los Bulls de esta era la franquicia más cara de la NBA la que más interacciones genera en redes sociales la de mayor impacto en lo que refiere a la globalización de su marca la que más fans ha atraído al mundo de la liga en estos últimos años el fenómeno Curry ha explotado todas las variantes de la nueva comunicación y es sin dudas el gran faro de referencia que existe en la actualidad sin embargo en este caso me voy a quedar con los Bulls casi no hay diferencias pero fue Chicago con Jordan a la cabeza quien globalizó a la NBA quien la puso en el mapa por fuera de los Estados Unidos y permitió que creciera hasta convertirse en lo que es hoy lo hicieron además sin las herramientas de las que disponen ahora mismo las organizaciones y pese a ser un equipo mediocre desde 2011 en adelante siguen en el top 5 de instituciones más caras de la NBA así que me quedo con ellos bien entonces tenemos el primer punto que les pertenece a los Warriors con una leve ventaja por sobre los Spurs y una gran distancia con los Bulls el segundo que es de Chicago con un empate entre Golden State y San Antonio en la segunda posición el tercer apartado que es indiscutiblemente de los Warriors y el cuarto que le pertenece a los Bulls por una diferencia mínima con los de la Bahía no me gustaría sacar un promedio de esto pero si lo hacemos el resultado sería exactamente el mismo que el que tengo en mente Platillos Golden State Warriors es la tercera mejor franquicia de la NBA tiene argumentos sólidos en todos los apartados que tomamos como referencia en este análisis y en cada uno de ellos está o en la cima o en un segundo orden ha tenido éxito durante toda la historia de la NBA siendo campeón o finalista en seis décadas diferentes forjó una de las mejores dinasquías que se hayan visto en la liga cambió la forma de jugar al básquet y expandió su marca hasta convertirse en la más grande de la actualidad por eso creo que se ha ganado el tercer lugar por detrás de Los Ángeles Lakers y de Boston Celtics ahora es el turno de ustedes déjenme en los comentarios cuál es su ganador y si quieren cómo ubicarían a las otras dos franquicias en el cuarto y quinto puesto gracias por ver el vídeo por bancar esta serie en general de verdad muchas gracias y nos encontramos en la próxima chau 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 Gracias por ver el video.